¿Qué son las transiciones y cómo nos afectan? Las transiciones, yo pienso que en este momento, en la actualidad en Euskadi y en Europa, estamos en un proceso guiado por tres transiciones fundamentales. Una primera transición es la digital, que está modificando todo el mercado de trabajo, el modo de funcionamiento de las empresas, de las instituciones y también incluso la vida cotidiana. La segunda transición, yo diría que es energética, en que tenemos un gran desafío energético en términos de descarbonizar la economía, bajar el impacto medioambiental de toda nuestra actividad industrial y también de la actividad de las personas normales. Si consumimos demasiado agua, electricidad, etcétera, etcétera. Y hay una tercera transición muy importante, que es quizás la que también nos interesa mucho, es la transición demográfica. Es decir, tanto en Euskadi como en Europa, las poblaciones están envejeciendo. Y esto tiene un impacto social enorme, desde el punto de vista de lo que ya sabemos, el tema de la seguridad social, pero también los mercados de trabajo, también la feminización de los cuidados, el problema de qué tipo de cuidados necesitamos en el futuro, qué tipo de perfiles de personas tendremos en el futuro desde el punto de vista de los cuidados. Y este es un tema importante sobre el cual nos ocupa, digamos, buena parte de lo que hacemos en Euskadi Lab. Por tanto, yo diría que, ahora no sé qué opinas tú, Auskin, sobre esto, pero yo pienso que estamos inmersos en tres tipos de transiciones que yo creo que son las fundamentales. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Al fin y al cabo, podríamos también definirlos o interpretarlos como grandes procesos de transformación, que tienen, por supuesto, un carácter macrosocial y estructural, pero que también van acompañados de modificaciones y transformaciones muy significativas de la vida cotidiana, que tienen, por tanto, un impacto directo a nivel local, y a nivel también, bueno, más microsocial. Y, bueno, sobre todo porque impactan en los comportamientos, actitudes y recursos de los diferentes grupos sociales ante un escenario muy cambiante. En términos de amartíase, podríamos decir que modifican completamente los recursos, las capacidades y las oportunidades de los diferentes grupos sociales ante cambios muy significativos, ¿no? Que, sobre todo, bueno, alteran la distribución de recursos ante situaciones, pues en las cuales, bueno, las complicaciones serán enormes, ¿no? Todos seguramente conocemos a niveles prospectivos cuáles serán, digamos, los grandes retos de la humanidad y seguramente, pues lo que observaremos es una, bueno, una alteración de las capacidades, de las oportunidades para hacer frente a estos enormes retos. Además, yo pienso que, además, yo pienso que si lo miras en el sentido más micro, como decías tú, ¿no? Más micro, imagínate un grupo social, una persona, una familia, etcétera, que se encuentra sometida a estas tensiones, ¿no? Al envejecimiento, a la tensión sobre la cuestión ecológica y la tensión sobre la cuestión digital. Al final, estamos sometidos a estas tensiones, no por eso se deja de hablar de lo que hemos llamado, algunos autores llaman, sobre la sociedad del cansancio. Estamos absolutamente agotados de este estrés transicional, ya lo hemos hablado de alguna manera, con lo cual, efectivamente, tenemos un tipo de sociedad mucho más, muy diferente respecto de la que teníamos hace 20, 30 años. Y tenemos una muy diferente respecto a lo que es el futuro. Con lo cual, aquí sí se juega a esta cuestión de la transición, que no es lo mismo que pensarlo como un cambio social. Si lo pensamos como un cambio social, que habitualmente suele pensarse de esta manera, el cambio social es como que viene dado, es como que no podríamos hacer nada en torno al cambio social, sucede y tenemos que adaptarnos. La lógica adaptativa al cambio social es una lógica pasiva, como ciudadanos, como personas, como familias y grupos, nos adaptamos al contexto. Pero esto es como pasivo, ¿no? La idea de la transición, creo que compartirás conmigo que hay una cuestión que tiene que ver con transicionar, es tomar un rol activo, es decir, gestionar esa transición. Para ello, luego haremos algún comentario sobre lo que es fundamentalmente esta idea de guisarte el app, pero fundamentalmente aquí la idea que quisiera yo transmitir, por lo menos, a ver qué opinas tú, es justamente la idea de la transición se puede gestionar. En cambio, el cambio social es tan macro, tan genérico, tan complejo, que no se puede gestionar, sucede, digamos de alguna manera, en cambio la transición se puede gestionar. Yo creo que esta es una cuestión importante porque nos da un lugar en el cual podríamos hacer algo, incidir de alguna manera, transformar las cosas de alguna manera. Yo creo que aquí lo que tú dices, ¿no? El cambio de capacidades y recursos en esas transiciones, pues es interesante pensar qué capacidades tenemos para modificar, para transformar, para diseñar nuestros futuros en términos de sociedad. ¿Podemos hacer algo para hacerles frente con éxito? La transición está vinculada a las capacidades transicionales y las capacidades de cambiar los procesos y de gestionar los procesos. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. La cuestión medioambiental es un reto que tenemos y en ese punto y en ese reto se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas experiencias e iniciativas que apuntan en este sentido. También las cuestiones demográficas, es decir, el envejecimiento no es simplemente un problema de longevidad, bueno, las personas nos volvemos longevas, ¿no? Simplemente que podemos hacer muchas cosas, como tener una calidad de vida mejor, como impulsar un modo de vida diferente. Si podemos tomar nuestra vida en algún sentido en nuestras manos, o sea que podemos hacer cosas. Y también la cuestión digital, ¿no? En el sentido de formarnos y también transformar el control de lo digital para que lo digital no nos controle a nosotros. Esto es un conjunto de cuestiones, hay un conjunto de iniciativas en este orden y yo creo que, volviendo al tema de las capacidades, creo que las capacidades de transición son interesantes a ser pensadas en términos de no dejar que la sociedad se transforme y nos transforme de una manera pasiva, ¿no? Sí, efectivamente. Yo diría también que la clave en todo lo que es referente a las transiciones está en parte en la anticipación, ¿no? Digamos, en poder anticiparse a situaciones que puedan ser más problemáticas de lo que ya son en estos momentos, que no es poco. En ese caso, bueno, tiene que ver sobre todo con disminuir, eliminar actividades, prácticas que, bueno, sabemos a ciencia cierta que son perjudiciales o que no nos beneficiarán sobre todo a largo plazo, ¿verdad? Y por tanto, intentar revertir aquellas prácticas que sabemos que son perjudiciales. Entonces, esto, sobre todo, se ha trabajado muchísimo en el ámbito del medioambiente, obviamente, ¿no? Esta es la perspectiva fundamental con la cual se trabaja en el mundo del medioambiente. Probablemente, en lo que se refiere a las transiciones demográficas, tiene que ver seguramente mucho más con lo que señalaba Javier, ¿no? Trabajar aspectos de calidad de vida, de, bueno, de tomarse la vida con otros sentidos, seguramente, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la vejez. Pero también crear, diría yo, sociedades prácticas que traten de buscar, digamos, soluciones inteligentes a problemas cotidianos, diría, ¿no? Y es que también es verdad que vivimos una especie de, no sé si Javier estará de acuerdo, una especie de crisis de la tecnocracia, ¿verdad? No tenemos, digamos, muy claramente identificados cuáles son las soluciones que tenemos que aplicar, ¿no? Seguramente, en el pasado teníamos, bueno, mayor certeza de que el conocimiento experto nos podría solucionar los problemas, ¿verdad? Pero esto creo que ha caído por su propio peso y ya no creemos en que la tecnocracia sea la solución, ¿no? El conocimiento experto seguramente ya no es suficiente para buscar soluciones y, por tanto, debemos de, bueno, de generar sociedades más democráticas en lo que se refiere a, bueno, prototipado, experimentación y, digamos, también socialización de capacidades prácticas para buscar alternativas a lo que son, a día de hoy, prácticas, pues, dañinas, no, bueno, que no, que no resultan perjudiciales a largo plazo, ¿verdad? No, yo estoy muy de acuerdo contigo porque pienso que el modelo tecnocrático del estilo los expertos saben y, por tanto, tienen soluciones a mano y las personas ciudadanas, los ciudadanos nos encontramos con que las soluciones vienen dadas por una cuestión técnica o tecnológica, como pasa con la cuestión digital. Entonces, el punto es que nos ha, esta idea de una sociedad pasiva, ¿no? En donde la activa, lo activo es la tecnología o las ingenierías y las soluciones tecnocráticas, mientras que la ciudadanía no participa de los procesos de toma de decisiones. Este es un punto central porque el tipo de sociedad, el que nos espera, exige una participación mucho más activa por nuestra parte, no dejando que las tecnologías sean las que toman las decisiones, porque en ese punto un día nos encontraremos con que no nos gusta el tipo de sociedad que tenemos y no tenemos ningún mecanismo para cambiarlo. Con lo cual yo sí creo que aparece esto que tú dices, ¿no? La necesidad de combinar unos conocimientos muy distintos, en parte porque las personas tenemos conocimiento y yo creo que ese es el conocimiento que deberíamos crear, aunar, estructurar, ¿no? En comunidades de conocimiento, en comunidades de prácticas, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los futuros. Normalmente estamos viendo que el futuro lo deciden las políticas y las tecnologías. Y no estamos trabajando sobre el diseño participativo de futuros, es decir, que la propia sociedad, la propia ciudadanía, también diseña su futuro. Todos tenemos una idea del futuro. Yo tengo, todos tenemos una idea de qué queremos ser mañana, qué queremos para nuestros hijos, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos ideas del futuro. La cuestión es crear el espacio en el cual ese futuro, llamémosle preferibles, se puedan diseñar con mecanismos participativos eficaces. Porque el otro problema de la participación es que si se exigen modelos participativos muy intensos, con la vida que tenemos, quizás dejamos de participar, ¿no? Entonces aquí hay un problema interesante sobre en dónde está el lugar de la decisión. Y dónde está la capacidad para transformar lo que sería la sociedad actual y también la futura. Yo creo que ese es un punto clave en nuestro análisis. ¿Cuál es la propuesta del programa Guisartelab? Guisartelab es una propuesta, es una estrategia que ha desarrollado, diseñado Escox Kaskunza para ofrecer en torno a estos temas que estamos diciendo, ¿no? Hay una transición demográfica, transición ecológica, energética, una transición digital y en función de los temas de las capacidades. Y sobre todo en función de las capacidades ciudadanas para afrontar estos desafíos. Entonces, ¿qué hace Guisartelab? Guisartelab tiene cuatro metodologías o cuatro estrategias de trabajo con la ciudadanía. Una de ellas es lo que hemos llamado mapas de vida. Eso es lo que decía Auskin. Bueno, el mapa de vida es una metodología con la que analizamos nuestra trayectoria personal, vital, en la cual nos damos cuenta de que aprendemos a lo largo de la vida. Y queremos poner ese conocimiento que es muy práctico, muy pragmático, muy de vida, de experiencias personales. Las queremos poner en común en una pequeña comunidad que reflexiona sobre qué ha aprendido y cómo ha aprendido, ¿no? Yo creo que Auskin estarás de acuerdo conmigo en que estos microprocesos vitales tienen mucho para jugar en este proceso transicional, ¿no? Sí, al fin y al cabo, es verdad que, bueno, revisando biografías anteriores, incluso de nuestros familiares, de nuestros amigos, personas cercanas, nos damos cuenta de lo mucho que han aportado socialmente en términos de cambios microsociales, seguramente. Y, por tanto, metodologías como las que aplica Guisartela, bueno, intentan, creo yo, también potenciar el liderazgo social, ¿no? Que es, bueno, una toma de posicionamiento por parte de los individuos y los grupos sociales para, bueno, participar en decisiones públicas de una forma mucho más activa y, además, bueno, con la certeza de que se pueden aportar elementos de valor, ¿no? Y es que, bueno, creo que este tipo de experiencias y metodologías, sobre todo, tienen que ver con, bueno, la activación de lo que se denomina inteligencia colectiva, inteligencia social. Y, bueno, por tanto, creo que, digamos, el diseño metodológico de Guisartela permite o da estas posibilidades, ¿verdad? Exactamente. Ahí hay un tema importante porque trabajamos sobre lo microsocial, ¿no? En este punto. Más que buscar cambios macros, buscar cambios microsociales. Con lo cual, usamos la historia de vida como una fuente de conocimiento personal y colectivo. Luego, también, una segunda metodología que aplicamos en el Guisartelaab es lo que llamamos mapa de futuros. Es decir, colectivamente nos ponemos a la obra de diseñar futuros alternativos. Aquí nos hemos llamado así como futuros divergentes, ¿no? Tenemos una tendencia, si no hacemos nada, el planeta va a estar contaminado en 50 años, de una manera irreversible. Entonces, esa es la tendencia. ¿Cómo hacemos un futuro divergente, no? La tendencia es que si las poblaciones van a envejecer, tendremos un tipo de sociedad X. ¿Qué hacemos para, cómo diseñamos un futuro alternativo a ese futuro que nos espera de manera tendencial, digamos, no? Si no hacemos nada. Por tanto, aquí la pregunta, la metodología que utilizamos en diseñar de futuros es, qué sucede si no hacemos nada y qué sucede si hacemos algo y qué hacemos, ¿no? Entonces, pensar un poco el futuro nos orienta también en un conjunto hacia la práctica, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad por pensar en este momento en futuros alternativos. Algo, imaginar una diferencia respecto del presente, ¿no? Al fin y al cabo, también es una fórmula también para poner en práctica lo que señalábamos anteriormente. Y es que, bueno, al fin y al cabo, las decisiones y la búsqueda de otras posibilidades no puede, no cabe ser cuestión exclusiva de los decisores públicos ni de una élite de expertos, sino que, bueno, tiene que ser una tarea mucho más distribuida, ¿no? Sobre todo a nivel local y a nivel más microsocial, ¿verdad? Y por tanto, bueno, en ese caso, la participación de los propios ciudadanos en diseñar, en pensar, en experimentar y en prototipar, creo que puede ser una cuestión fundamental, sobre todo, como decimos, ¿no? Para activar a niveles locales la ciudadanía, ¿verdad? Por eso, en esta idea, Guisarte Laves es una lógica muy micro, muy local, muy localizada, que trabaja sobre las historias de vida de las personas que trabajamos en la pequeña comunidad, diseñamos futuros y, por supuesto, diseñamos iniciativas. Es decir, nos proponemos cómo resolver, si pensamos en un futuro alternativo, cuáles son los pasos para llegar hacia ese lugar. Y esta es la idea transicional, ¿no? Aquí está la idea de transición. La transición implica un mapa de nuestros problemas, pero también un mapa de futuros. Es decir, qué alternativas tendríamos si hacemos qué cosas. Entonces, aquí ya hacemos un trabajo más concreto, que es el diseño de iniciativas, a partir de lo que comenta Auskin sobre prototipar soluciones, experimentar algunas soluciones para ver si funcionan o no funcionan, y testarlas en algún sentido. En ese sentido, es un laboratorio, ¿no? En ese sentido, es un laboratorio. Con lo cual, Guisarte Lab tiene como horizonte trabajar lo microsocial, lo local, trabajar la ciudadanía, y pensando en tres o cuatro cuestiones que son recuperar la historia de vida de las personas como una fuente de conocimiento, diseñar futuros para imaginarnos una sociedad alternativa, y también diseñar iniciativas que nos permiten llegar a esos futuros. Este es un poco el trabajo que hacemos en Guisarte Lab, y en ese proceso se desarrollan competencias nuevas, que hemos llamado competencias de transición. Es decir, competencias que nos permiten ir hacia la transición, ¿no? Es decir, con un imaginario diferente sobre lo que será el futuro de nuestras sociedades. Este es un aporte que hace Erxwitz Kaskunza para contribuir, digamos, a Euskal Herria mucho más inclusiva, mucho más activa, con un futuro distinto y alternativo. Este es un punto importante, yo pienso que... Y sobre todo rescatando esta idea de que nuestras vidas tienen valor desde el punto de vista del conocimiento, y no solamente el pensamiento experto tiene valor para el diseño de futuros, diseño o implementación de iniciativas o alternativas. Bueno, la verdad es que en este caso, Javier, hasta ahora la experiencia la que conocemos ha sido muy positiva, ha tenido resultados creo que notables, y sobre todo aquellos que participan en Guisarte Lab pueden, digamos, tomar mayor conciencia de sus competencias, capacidades, incluso desarrollarlas, no solamente durante el periodo que dure Guisarte Lab, sino en un periodo más extendido, ¿verdad? Así es. Bueno, pues nada, eso es un poco nuestra conversación de hoy, lo que queríamos contaros, y muchas gracias.